Evangelio de hoy, 21 de octubre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. También decía Jesús a la gente, Cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen, Va a llover y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, Hará calor y así sucede. Gente superficial. Si ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿Cómo es que no comprenden el tiempo presente? ¿Cómo no son capaces de juzgar por ustedes mismos lo que es justo? Mientras vas donde las autoridades con tu adversario, Aprovecha la caminata para reconciliarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al carcelero, El carcelero te encierre en la cárcel, Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.